Herramientas biointeligentes y continuamos con nuestra masterclass El buen maestro explica, el excelente maestro demuestra y el gran maestro inspira William Arthur Ward Bueno, continuando con esta masterclass vamos a entrarnos en las herramientas biointeligentes una herramienta que de verdad te va a tocar también el corazón y vamos a explicar de qué se trata ya hemos visto la introducción y la bienvenida con toda su magia qué es ser un super maestro ahora entramos con las herramientas biointeligentes vamos a mirar esta gráfica si tú miras esta gráfica, el mito de la caverna no se recuerda, hay uno de los filósofos, Platón donde estás viendo a dos personas que están con unas cadenas y ellas están observando en la pared el reflejo de unas figuras si ves esas figuras bueno, qué realidad están viendo estas personas imagínate, qué realidad están viendo bueno, si tú miras atrás de ellos hay una pared que no deja ver la realidad que hay detrás de esa pared y hay una luz de fuego que está dando el reflejo a esas figuras y si tú miras más atrás ves un sol y un árbol atrás bueno, qué significa esto del mito de la caverna y qué quiero que vamos a ver más allá de lo evidente de que a veces el 99.9% de las personas están viendo una realidad que no es la verdadera no es la que de pronto usualmente los grandes maestros han llegado a mirar y han llegado a descubrir lo que yo quiero con estas herramientas biointeligentes es que tú no te pases en el reflejo artificial quiero que vayas y salgas atrás, afuera y mires otra realidad esa es una metáfora que quiero que trabajemos en esta clase y que vamos a ir trabajando y amoldando un poco para que podamos comprender de qué se trata estas herramientas trabajan por sí solo ¿de qué se trata? de que cuando las vamos a ir practicando y aplicando en todo este proceso vas a darte cuenta de que no hay necesidad de que tú seas un experto en cada una de las áreas que nosotros estamos trabajando aquí lo que se trata es de que tú llegues a conectar con la esencia de cada estudiante y que toques las emociones y toques toda esta parte del aprendizaje bueno, mira estas herramientas de qué se trata son técnicas alternativas o sea que va a ser como un complemento de las clases que tú estás dando pedagógico-terapéuticas en algún momento vas a silenciar y vas a trabajar vas a ir mirando cómo los vamos a ir trabajando el desarrollo integral la parte holística del desarrollo integral del ser humano y del aprendizaje se va a ir complementando no solo que las matemáticas sean solo matemáticas o las ciencias o la educación física o todas las materias que vemos sino que en estas herramientas vas a darte cuenta de que hay una parte integral de todas complementarias porque de alguna manera se complementan con la educación flexibles la parte masculina y la parte femenina llegan a tocar una esencia diferente ya que la parte masculina es rígida no se dobla pero la parte femenina se dobla y estas herramientas son ese complemento femenino de flexibilidad incluyentes porque incluyen a cada uno de nosotros y a los profesores también nos volvemos alumnos en este momento nos damos cuenta que esto es un arco iris de posibilidades que nos va a abrir algo mucho más grande involucran al propio ser y de que se trata cuando trabaja el dominio en el ser bueno el trabajo del dominio del ser en nuestro trabajo con la Cedupaz trabaja el cuerpo las emociones el lenguaje el coaching antológico ha descubierto que el cuerpo tiene un 55% en este trabajo pero solo el lenguaje un 7% y el restante las emociones nosotros dentro de esta sabiduría lo que pretendemos es de que el alumno pueda moverse en otro tipo de aprendizaje de que pueda sentir que el docente pueda sentir las emociones del alumno como está llegando no solo a calificar y ver resultados sino que ir más allá de lo que un aprendizaje puede generar en un alumno bueno cuáles herramientas vamos a ver en esta masterclass de las herramientas biointeligentes los mandalas la mayéutica de sócrates branjin técnicas de armonización técnicas de voz y posturas trabajos con los cinco sentidos y sonidosofía efecto Mozart y empezamos vamos al grano mandalas los mandalas un viaje a nuestra esencia iluminando zonas que habían permanecido oscuras y ocultas permitiendo que brote la sabiduría de nuestro inconsciente como experiencia dentro de lo que vamos trabajando los niños cuando pintan un mandala realmente se silencia la mente los pensamientos imaginemos el cielo azul y las nubes los pensamientos se queda el cielo azul se aclara para estos niños que a veces en la educación no son aceptados y son llamados como hiperactivos esa hiperactividad cuando trabajamos con los mandalas desconecta los silencia entonces la recomendación es trabajar por lo menos hacer mandalas por 21 días en clases y ver como formadores en esos 7 minuticos al inicio de la clase cómo se comportan y qué cambio tienen y van teniendo bueno la mayéutica de Sócrates es una propuesta que a nivel del aprendizaje no se ha aprovechado en el coaching ontológico dentro de lo que trabajamos con la sedupaz y la formación se trabaja con las preguntas poderosas esas preguntas poderosas tienen que ver con una escucha activa hay una diferencia entre oír y escuchar y cuando el formador tiene abierto otra realidad a nivel del aprendizaje nosotros podemos crear conciencia ir directamente al aprendizaje y aquí nos ayuda la mayéutica de Sócrates a crear ideas a concretar el trabajo de concepción de ideas con el alumbramiento del conocimiento cuya meta es la verdad fundada en la razón y es misterioso porque a través de tú hacer preguntas los alumnos van a dar las respuestas sin necesidad de nosotros decir el contenido parece ser que el aprendizaje ha estado basado en que el formador tiene la sabiduría o el conocimiento y se entrega ahora se pretende romper este esquema en el cual cada uno comienza a descubrir como el eureka la magia la chispa la pillé ¿sí? bueno el brand gym como pueden ver hay un niño dibujando en esta pared o hay un personaje aquí dibujando con los dos manos el trabajar con los dos hemisferios nos da una pauta diferente en el aprendizaje y que magia hacer un círculo para adelante y uno para atrás que magia que nosotros podamos hacer movimientos diferentes con nuestras manos y que los alumnos puedan tener desarrollado los dos hemisferios lograr lograr la comunicación cuerpo cerebro eliminar estrés y tensiones al mover la energía bloqueada y permitiendo que fluya fácilmente por la mente y cuerpo que bonito sería que nosotros con nuestros alumnos podamos hacer movimientos de pies de manos sentados en su aula así no tengamos otro espacio pero que podamos de alguna manera generar y abrir estos dos hemisferios recuerde que trabajamos paralelamente nuestro cerebro de derecho trabaja con el cerebro izquierdo y nuestra mano izquierda trabaja con el cerebro de derecho se trata de unificar en este nuevo aprendizaje que nosotros queremos queremos activar el cerebro de derecho pero también que trabaje en unidad los dos hemisferios y este ejercicio es mágico hay mucho material en internet la información que te estamos brindando aquí en esta masterclass se trata también de que vayas más allá e investigues ya tenemos una puerta abierta una ventana abierta para que lo podamos aplicar pero la idea es que con estos nombres que te estoy dando comiences a investigar que vaya más allá y que podamos conectar con los niños y los jóvenes del nuevo milenio bueno esta técnica de armonización trabajamos con espacio en geometría sagrada en Argentina e hicimos con otros formadores de acá de nuestra zona de Popayán algunas capacitaciones de entender cómo funciona una armonización de espacios trabajar con la brúcula trabajar con la forma cómo está conformada nuestra nuestro aprendizaje bueno realmente es bien simple necesitas un plano del lugar mide con un metro y divide en nueve áreas tu salón en una hoja bueno bueno la idea es que cojas tu salón así como ves esta figura la dividas por donde está la puerta hagas una división de nueve áreas y si tienes una brújula que puedas ubicar dónde está el norte el oriente el occidente y en ese mapa en la forma vas a dibujarlo como está y con la brújula vas a tratar de colocar dónde están las orientaciones en cada punto eso sería como lo más sencillo así por encima he dibujado esta brújula y como te das cuenta si no tienes una brújula puedes mirar el sol él es el este y el oeste el oriente por donde sale el sol el occidente por donde se oculta el norte al frente y el sur atrás cuando nos enseñaban de niños a ubicarnos aquí con este vas a ubicarte y vas a darte cuenta cuáles son los ocho puntos cardinales que te va a generar hay un mapa y un dibujo que te he puesto aquí que es el Bagua del Feng Shui que trabaja las nueve áreas entonces mira que el número uno está en el negro y trabaja con el elemento agua el número dos está en la esquina que es la tierra que es las relaciones el número tres está acá en la izquierda el número verde es la familia la salud el número cuatro la prosperidad las finanzas el número cinco está el administrador el que administra todo el centro el Yin Yang toda esta fuerza el número seis está aquí a la derecha en la parte de abajo mía los viajes bueno el número siete está más arriba que es la creatividad el número ocho está el intelecto ahí en ese lugar puede ir una biblioteca el número nueve es la fama entonces este aprendizaje lo importante es de que abramos la mente a otra realidad yo sé que lo podemos mirar de una manera si lo vemos de una manera espiritual nos puede generar como un rechazo pero no lo miremos así esto es son sabidurías milenarias que ya en muchos lugares se están trabajando entonces bueno entonces coloca un plano de tu salón de manera que la entrada de la puerta principal se encuentre en la zona de abajo entre el triagrama ocho uno y seis ponle cuidado es muy sencillo si por ejemplo en la profesión en el centro está la puerta ese es el punto de la profesión el número uno si está al lado izquierdo mira que es el ocho que es el conocimiento de los estudios puede colocar allí una biblioteca para activar ese lugar lo que se trata es de que el salón se vuelva un activador de sabiduría también cierto así como esto es una masterclass pero próximamente yo voy a lanzar una masterclass dirigida a armonización de espacios y como podemos mejorar y potenciar cada uno de los lugares de nuestra escuela de nuestro colegio y poder llegar a una armonización en el cual el lugar se ha activado y que nos dé ganas de estar en ese lugar cierto ahora miren al fondo está la fama podemos colocar una foto de todos los alumnos cierto con un sueño con algo que creamos o cada uno que coloque una foto de cada uno con algo que le guste que le apasione cierto ahí debe generarse la creatividad con los alumnos la prosperidad en la parte izquierda del fondo de esta entrada podemos colocar algo un activador económico puede ser un dólar pueden ser unas monedas pueden ser un cuadro con dinero bueno ahí será la inteligencia de cada profesor y cada formador y cada alumno que ayuden a mejorar esto las relaciones miren las relaciones el amor y todo esto en la parte derecha del fondo ahí podemos colocar fotos de nuestros padres con nosotros en familia o toda una foto completa con los alumnos y padres porque ayudaría mucho en esta parte la creatividad miren esta parte podemos colocar un cuadro un instrumento algo que movilice la energía de la creatividad para que despierte esa magia dentro de nosotros el centro ya lo dije la parte de la administración ahí podemos colocar una figura geométrica que una luz muy grande para que nos dé y administre todo eso en la salud podemos colocar un cuadro de frutas de verduras de buenos alimentos bueno ya cada uno o personas haciendo ejercicio o un dibujo de un gimnasio o de una cancha bueno en la salud y esta parte es importante que resaltemos eso el conocimiento lo que les decía una biblioteca algo de libros pueden ser cuadros también títulos que tengamos de desarrollo que tengamos entonces todo esto que que podamos potenciar esto la profesión lo que les decía lo que nos gusta hacer a cada uno y benefactores clientes de viajes pues colocar un avión puede ser saliendo un barco un vehículo bueno algo que les apasione y pueden podemos activar esta parte bueno continuamos con esta masterclass técnicas de voz y posturas bueno esto es algo que funciona mucho con mis alumnos y quiero que se aprenda en todos los lugares y que lo promulguemos escuchen esto esta es mi voz hablada esta es mi voz susurrada esta es mi voz cantada esta es mi voz regañada en ese ejemplo a los niños los vamos a poner a repetir cierto si yo digo esta es mi voz hablada esta es mi voz hablada todos van a repetir esta es mi voz susurrada y todos van a decir esta es mi voz susurrada esto es mi voz cantada como Mickey Mouse ellos van a repetir esto es mi voz cantada esta es mi voz regañada entonces los niños van a decir esta es entonces cuando tengamos el carácter cada uno en el aprendizaje cada uno de nosotros como formadores vamos a impregnar no solo la voz hablada que es normalmente la que escuchamos pero podemos inventarnos muchas voces esta es mi voz asombrada cualquier creatividad que pongamos en esto nos puede dar mil y mil posibilidades cierto esta es mi voz de miedo cierto entonces nos va a dar magia en el aprendizaje nos va a conectar con los niños y nos va a hacer reír esta es mi voz risueñada cierto entonces juguemos juguemos con esto las siguientes son tres posturas que quiero que aprendamos bueno yo estoy aquí sentado pero si ustedes se dan cuenta en la postura del asiento y espalda recta es la postura 1 que es la parte de atrás de este dibujo la que tiene la flechita quiero que aunque él está muy atrás en el asiento es hacerse un poco en la punta la columna recta y nosotros nos hacemos un poquito hacia ella la segunda postura es la postura la espalda sentado con la espalda en la silla cierto puede ser que esté recto o puede ser que esté un poco como está allí un poco caído pero la idea es que sea más bien recto pero que sea bien colocado que sería la postura 2 y la postura 3 es como quieras entonces te bajas cierto entonces allí vas a jugar con estas tres posturas entonces cuando entres al salón dices postura 1 y ya sabes con la derecha y no con la espalda atrás postura 2 con la espalda en la silla postura 3 como quieras cierto entonces es una herramienta que te va a brindar que en un momento dado que ellos estén sueltos les digas con medio de la voz de una mejor en su postura es importante es importante la postura y recomendar esto porque esto genera una salud ocupacional a través del tiempo y nos enseñamos a veces a estar en malas posturas nuestra columna sufre y con los niños mayor y con con los adultos también por supuesto que debemos ir mejorando este tipo de sabiduría bueno continuamos trabajo con los 52 este es un aprendizaje muy mágico porque lo hemos realizado y y es muy mágico como es el sol cierto sol la s sujeto quien soy yo soy Jardiel Gómez asombrado objeto que estoy tocando en este momento cierto estoy tocando una ropa estoy tocando mis manos estoy tocando a alguien estoy tocando la tierra estoy tocando cierto y lugar donde estoy el asombro donde estoy estoy en Popayán estoy en Moscopán en el barrio donde vivo estoy en Colombia estoy en la tierra estoy bueno entonces la idea es que vamos a dar los ojos del niño y vamos a salir a caminar en un espacio donde tengamos en la escuela vamos a darles una vuelta la idea es que se lleven ese día ojalá se haga cada 15 días una vez al mes se haga se lleven plantas aromáticas frutas aromas un palo de pronto para trabajar el tacto también aromas cierto entonces la idea es que tapamos el ojo un niño va con los ojos abiertos y va llevando las frutas va llevando los aromas las plantas y va a irle diciendo cada 3 minutos cada 7 minutos que responda sol sujeto objeto lugar y las palabras que te dije sujeto mi nombre objeto que estoy tocando lugar en donde estoy pero el niño que está con nosotros vendamos asombrado luego con una fruta vas a colocarle un pedacito de fruta y la prueba y te diga que fruta es con una planta puede ser una aromática la hierbabuena la haces oler sin que él huela y diga es hierbabuena ese eucalipto es poleo bueno las plantas que hay en su lugar las aromas pueden ser aromas en olores lociones o no sé cómo lo manejemos en cada lugar pero también que huelan y sientan cierto escuchar tal vez van a escuchar ruidos de vehículos van a escuchar pájaros van a escuchar música no sé los ruidos de los compañeros entonces en un momento dado también vas a estar preguntándole que estás escuchando la idea es que él esté conectado ahí esté conectado y el tacto con el palo que esté manejando pero también en un momento dado ¿dónde estamos? comienza a tocar sentir ¿dónde? ¿qué es lo que está tocando? ¿cierto? como el sujeto que otro lugar es un ejercicio muy mágico que te invito a que lo hagas y que te atrevas a ser diferente que atrevas a conectar con los sentidos interiores y exteriores porque esto de las herramientas biointeligentes se trata de despertar otras inteligencias que tenemos dentro de nosotros de nuestro ser y esto es parte de lo que te estoy proponiendo en este día bueno sonidosofía efecto Mozart bueno yo te contaba que con mi esposa con nuestra hija Ana María y con nuestros hijos trabajamos el efecto Mozart y investigamos y queremos en nuestro parque temático de los siete pétalos que más adelante ya compramos nuestra propiedad y estamos en esa construcción es de que exista este medio para trabajar las frecuencias altas que trabajaba Tomatics cualidades de la música de Mozart son el análisis estético psicológico de sus composiciones los efectos neurofisiológicos en el cuerpo humano el análisis en laboratorio del espectro sonoro de su música disculpa me tomo un poquito de agua entonces cuando trabaja la música de Mozart trabaja unas frecuencias muy altas se dice que es el arrullo del corazón de cada uno de nosotros se dice que es la música más joven Mozart comenzó a componer desde los cuatro hasta los treinta y cinco años o algo así que murió entonces es muy corta la vida de él para haber dejado todo este aprendizaje y realmente cuando lo comenzamos a trabajar en la creatividad en diferentes aspectos inclusive de sanación Tomatics trabaja con un hemisferio y coloca frecuencias a altas a octavas de la música que está recordemos que Mozart trabajaba instrumentos como el violín el piano la flauta en la cual eran frecuencias muy altas que van directamente al cerebro a veces no nos damos cuenta de que las frecuencias graves solo tocan el cuerpo pero las frecuencias altas tocan acá y de pronto el corazón entonces a través de lo que estamos proponiendo en estas herramientas es utilizarlo activa o pasivamente activa es que escuchen sintiendo que se imagina con la música que está sonando ahí que instrumento está sonando ahora pasiva es colocar la música de fondo y estar dando la clase entonces la propuesta es de que nosotros empecemos a trabajar en estas dos propuestas pasivo y activo pasivo colocamos volumen con una grabadora sin un equipo de sonido un televisor y suena y estamos dando la clase activa vamos a poner cuidado vamos a dibujar qué música estás sintiendo con este tema qué imaginación te lleva esta canción cómo construyes hay varias investigaciones frente a esto te invito también a que entres a internet y comiences a investigar a buscar documentales de esto y cómo si de pronto en un futuro podemos trabajar llevando esta propuesta a nuestras escuelas en la cual podamos también sumergirnos en toda esta sabiduría de estos pasos que estamos trabajando bueno y para qué sirven todas estas herramientas que te estoy mostrando tú dirás pero pero esto es algo loco cómo va a pretender que estas herramientas funcionen bueno sólo tú puedes atreverte a hacerlo y a llegar a todos estos alumnos estas herramientas desbloquean los canales energéticos físicos y sutiles esta parte es sutil esta parte de inspirar como formador te va a llevar a desbloquear muchos canales de aprendizaje ya en lo que venimos trabajando ya hemos empezado a romper esquemas con lo que estamos hablando bueno en resumen que hemos visto hasta este momento las herramientas biointeligentes hacen aflorar información una información diferente si te estás dando cuenta una información que conecta con otra realidad codifican interpretan sistemas bueno hay una codificación que ha venido funcionando a través del tiempo yo te decía que hay una matriz y hay un mundo paralelo pero lo que se trata es de que nosotros estemos por encima de la materia esta parte que nosotros hemos tenido y que ha venido funcionando de alguna manera ya como 200 años en la parte racional pero en la interpretar los sistemas hay sistemas que ya podemos romper esquemas y en esta propuesta de Hacedo Paz lo que queremos es que las próximas generaciones las próximas tres generaciones comiencen a tener un cambio estructural en los sistemas educativo económico político dentro de la codificación de esta nueva propuesta transmisión sutil y eficaz bueno sutilmente vas a trabajar siete minutos que ahora te voy a decir más o menos cómo se trabaja pero vas a trabajar en el inicio de la clase siete minuticos antes de iniciar las clases porque a través del tiempo se nos ha dado cuenta de que podemos ser más efectivos haciendo este tipo de herramientas y hace un metaordenamiento ir más allá del orden entonces esto va a generar un cambio estructural en tus clases de verdad que sí bueno y te invito a que practiquemos a que llevemos esta masterclass al punto máximo así como esta niña bueno yo sé que puedes tener miedo puedes que de pronto te puedes desconectar de esta sabiduría pero recuerda que solo muy pocos maestros solo el 0.01% han hecho cosas diferentes y se han atrevido y han sido criticados inclusive es más han sido asesinados por hacer cosas diferentes pero ahorita podemos y tenemos la oportunidad de estar juntos para llegar y hacer cosas diferentes es más impregnar a muchas personas a que lleguen a ser diferentes atrévete a ser diferente bueno ¿cómo vamos hasta aquí? ¿cómo te estás sintiendo? ¿si estás aprendiendo? bueno quiero que en un minuto vamos a a decir ¿qué has descubierto en este video? ¿qué aprendizajes útil has adquirido? quiero que tomes nota ahora mismo yo te he dicho que es importante que lleguemos en orden los aprendizajes se pierden si no se fijan y en este momento te voy a dar un minuto para que conectemos con este aprendizaje a a a a Tiempo cumplido. ¡Oh! Muy bien. Me alegro que estés en este proceso. Me alegra de corazón de que podamos llegar a otro lugar, que podamos ser diferentes. Bueno, ahora lo que te toca es aplicar lo aprendido. Bueno, en el inicio de cada clase quiero que dediques 7 minutos a todas estas herramientas que hemos venido trabajando. Y para ser un super maestro, lo que se trata es de que podamos ir fluyendo con el aprendizaje que estamos compartiendo aquí. No solo que te quedes aquí, sino que vayas más allá. Bueno, utiliza estas herramientas con los números mágicos que le llamo yo. El 1, el 3, el 7, el 9, el 21, el 40, el 72. Bueno, la idea es que por lo menos trabajes 21 veces el ejercicio de los mandalas, por ejemplo. O 9 veces en el año trabajando el ejercicio de las lecturas y todo esto, ¿cierto? Replícalo y comparte a todos. Bueno, tú como formador también en la escuela te van a comenzar a mirar y te van a comenzar a ver de otra manera. La idea es que también compartas. No te quedes allí, no te lo guardes todo. Pero tal vez las grandes sabidurías se han perdido y se han muerto muchas veces porque no se comparten. Lo que quiero con la Cedupaz es que se comparta, se rompa este esquema de sabiduría. Pierde el miedo a que te juzguen. Bueno, esto es parte del proceso que nos ha tocado a nosotros como la Cedupaz. De que muchas personas nos critiquen, nos juzguen, pero nosotros queremos que no sea así para tú. Por eso el prueba y error ya pasó para nosotros. Por eso te estamos dando y en esta formación de Masterclass viene un taller online que más adelante te voy a compartir. Y viene una escuela de formación para formadores con herramientas interactivas. Vamos a incluir lo de coaching ontológico, el arte como formación. Y muchas herramientas que te vas a ir dando cuenta son fundamentales. Bueno, y como dijo mi amigo Abel, a ensuciarse las manitos. Así como los mecánicos se ensucian las manos, así como el labrador siembra la tierra como esta figura aquí, quiero que tú también te ensucies las manitos. Si no, no pasa nada. Vamos a utilizar estas herramientas. Vamos a llevarlas, vamos a construir un mundo diferente. Vamos a comenzar a sumar las herramientas que vienen para el nuevo milenio. Estas son herramientas que ya están, pero solo el 20% de la educación recuerda que está. Falta el 80% por crear. Pero nosotros con esto vamos a generar un cambio en las próximas tres generaciones en la nueva educación del nuevo milenio. Bueno, ya. Sí. Mucho entusiasmo. Bueno, entusiasmo viene de la palabra Dios dentro de mí. O Dios dentro de ti. Mira, estamos con entusiasmo porque ya llegamos a la mitad. Ya hemos visto todo esto. ¿Y qué viene ahora? Las herramientas biomórficas. Te vas a quedar... Esto es algo que te va a cambiar mucho la vida. Entonces, me despido de ti. Pues no te va a cambiar más. ¿Qué va a cambiar más? Gracias.